Querido tío, mi mami sigue diciendo que no debo de irme mojado para la usa. Que si las maras están en el tren, que si los cárteles secuestran a los ilegales, que si hay que caminar días por el desierto. Pueda que sí, pero el que no arriesga no gana. Ya me veo allá en la usa ganando macanasal de dólares. Y mi mamá casi ninguna deuda ni preocupación. Gracias tío, nos vemos pronto. Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto, es cierto. Ellos son nuestro futuro, protejámoslos.